Como ya sabéis, en el pleno del jueves pasado, el PNV, con el apoyo del PP y el PSOE, llevaron un acuerdo por el cual establecieron los siete días testigos en los que podría venir el comercio. Este acuerdo ha sido tomado para beneficiar a las grandes superfluencias, en concreto al portugués de Cubiarte y también a unas pocas cadenas comerciales. En ningún momento se han tenido en cuenta los intereses del pequeño comercio. Realmente es vergonzoso que este acuerdo se haya tomado a espaldas de las principales asociaciones de comerciantes, como es Bilbao Centro, Bilbao Denda o la asociación de pequeños comerciantes del casco viejo y que solo se hayan sentado a hablar con el corte inglés y con Cubiarte. Desde Biddu decimos que con este tipo de medidas el PNV junto con el PSOE y el PP se han desenmascarado porque solo están primando el interés de las grandes superfluencias utilizando como excusa la crisis. Desde Biddu llevamos tiempo denunciando que este tipo de medidas solo benefician a las grandes superfluencias, que el pequeño comercio se ve perjudicado porque ni crea riqueza ni crea empleo. Las ventas lo único que provocará es que las ventas se desplacen a los días testigos y que incluso se destruya empleo porque muchísimas tiendas pequeñas van a tener que cerrar y se precarizarán las condiciones laborales de las personas que ya trabajan en las cadenas comerciales. Además este tipo de cuestiones no son meras conjeturas sino que son hechos probados. En ciudades donde se han abierto los festivos se ha destruido pequeño comercio y se ha destruido empleo. Por eso creemos que la liberalización del sector comercial perjudica al pequeño comercio. Así lo han dicho las asociaciones de comerciantes, las asociaciones de consumidores y los propios sindicatos que ven como esto sería el fin del pequeño comercio en Bilbao y la precarización de las condiciones de trabajo de los y de las trabajadoras. Por eso decimos al PNV y al resto de partidos, al PP y al PSOE, que retiren este acuerdo, que por fin se posicionen al lado del pequeño comercio en Bilbao, que dejen de posicionarse al lado de los intereses de unos pocos empresarios que solo miran el beneficio privado y no el beneficio de la mayoría. Y además convocamos también a toda la ciudadanía a que acude a la manifestación que hay el día 11 para pedir que no se abran los días festivos.